Hola compañeros y compañeras, en este vídeo vamos a ver cómo funciona la cuenta eulogin que tenemos que crear, es el primer paso que tenemos que dar para poder pedir cualquier proyecto o interactuar con cualquier aplicación de la Comisión Europea. Y después os enseñaré también cómo es el portal de organizaciones. Entonces para la cuenta eulogin, como veis aquí en esta pantalla que os estoy presentando, el portal es muy sencillito, es el portal que tiene para autenticación la Comisión Europea y ya os digo que os sirve para cualquier tipo de aplicación que queramos utilizar de la Comisión y veis que aquí os pide entrar bien con una cuenta que ya tengáis creada o bien incluso podéis entrar con cuentas que tengáis en redes sociales. Si lo que queréis es dar de alta una cuenta para un centro que nunca ha participado en un proyecto Erasmus Plus porque si ha participado previamente ya tendrá cuenta y no es necesario crearla, entonces yo os recomiendo que lo que hagáis es darle a crear cuenta que viene aquí. Entonces podéis cambiar por cierto el idioma aquí en lugar de ponerlo en inglés lo podéis poner en español. A veces están traducidas las páginas, otras veces no. En este caso por ejemplo como veis sí que está traducida, entonces si alguno prefiere tenerla en español lo puede cambiar a español y así le resulta más fácil. Como os decía, si ya tenéis una cuenta es simplemente introducir, siempre van asociadas a un email. Entonces el usuario va a ser siempre el email con el que está asociada la cuenta. Entonces si ya tenéis una cuenta creada por el centro simplemente es introducir el email y después os pedirá la contraseña. ¿Que no tenéis creada la cuenta para el centro porque es la primera vez que vais a participar en el programa? Pues entonces le tenéis que dar a crear cuenta y como veis es muy sencillo. Bueno, también como os digo podéis asociarla a cuentas de redes sociales que tengáis del centro. En este caso que vais a crear una cuenta para un centro educativo, interesa utilizar una cuenta institucional, una cuenta institucional de correo que el equipo directivo conozca y que si la persona que está coordinando en ese momento los proyectos, por lo que sea, se va, pueda reutilizarla luego la persona que venga y la sustituya. Entonces como veis lo de crear cuentas, aparece aquí un formulario que es muy sencillito. Solamente os pide nombre, apellidos, que en el caso del centro educativo lo lógico es que pongáis los del representante legal, bueno, el coordinador que lleve el proyecto, el correo electrónico, como os digo, a ser posible que sea uno institucional del centro educativo para que se pueda luego transferir a cualquier otro coordinador que vaya a llevar los proyectos. Aquí escogéis el idioma de trabajo y como veis os aparece una imagen con un código que tenéis que introducir. Si tenéis problemas para verlo podéis darle también, podéis regenerar otro código o podéis darle también para poder escuchar cuáles son las letras e introducirlas. Al final de introducir todo eso tenéis una casilla aquí abajo que tenéis que marcar. Es obligatorio marcarlo para poder crear la cuenta y luego le pulsáis a crear cuenta. Una vez habéis hecho este proceso lo que va a suceder es que os va a llegar un email a la cuenta de correo electrónico en la cual habéis introducido en este formulario. Entonces tenéis que entrar en esa cuenta de correo electrónico y confirmar en el enlace que os pone dentro de esa cuenta de confirmación, tenéis que confirmar pulsando el enlace y a partir de ahí ya podéis acceder sin ningún problema al portal. Bueno, ahora ya tenemos creada la cuenta. Entonces vamos a ver cuál es el siguiente paso. Una vez que tenemos cuenta de un login para el centro, que ya os digo esto solamente va a ser necesario para los centros que nunca hayan participado y sea su primera vez, vais al portal de organizaciones. El portal de organizaciones es este que se os muestra aquí en la pantalla y tiene como característica que aquí se dan de alta todas aquellas instituciones que quieren solicitar proyectos en el marco de Erasmus+. Entonces, desde aquí podéis dar de alta vuestra institución con todos los datos, subir los documentos que se requieren para poder participar en el programa y podéis incluso buscar otras instituciones. Como veis, os aparecen varias cosas. Tenéis aquí las oportunidades que os ofrece el programa, esa por una parte de Erasmus+, y luego está el cuerpo de solidaridad europeo, que eso es para voluntariado y son actividades muy interesantes, pero en este caso estamos centrados en Erasmus+. Desde ahí os va a llevar precisamente al portal de Erasmus+, para que veáis las oportunidades que tenéis dentro de ese ámbito. Como no es el tema que vamos a tratar en este vídeo, no vamos a darle. Luego tenéis aquí la parte de organizaciones. Entonces, en organizaciones tenéis, como veis, primero para poder registrar la organización, en caso de que no estuviera registrada, para luego acceder a las organizaciones que tenemos dadas de alta con ese usuario y para buscar organizaciones. Como veis, yo ya he entrado antes con la cuenta eulogin y aparece aquí mi usuario. En vuestro caso, lógicamente también, si no hubieses entrado en el momento de darle a mis organizaciones, os iba a pedir entrar con vuestra cuenta que habéis creado previamente en eulogin. Entonces, antes de nada, antes de decir voy a crear la cuenta, voy a crear mi organización aquí en el portal de organizaciones, os recomiendo que busquéis si vuestra organización ya está dada de alta o no. ¿Cómo podéis buscarla? Pues bien, tenéis dos maneras. Una, desde aquí con el buscador, que os aparece aquí, o bien, desde aquí, directamente, que os viene, si os dais cuenta, un cuadro de texto para que podáis hacer la búsqueda. Os viene el cuadro de texto y luego podéis incluso poner más criterios. Podéis poner aquí, por ejemplo, el nombre legal de la institución. Si ya sabéis el identificador que se le ha dado previamente, lo podéis poner. Si sabéis el BAT number, es el CIF. Si sabéis el CIF, podéis poner el CIF. El número de registro es habitualmente el código del centro. En vuestro caso, en los centros educativos, es el código del centro. Entonces, podéis buscar por cualquiera de los campos que queráis. Pero bueno, la forma más sencilla es coger y introducir aquí la institución que queráis buscar. Voy a poner yo, por ejemplo, simplemente, se me ha ocurrido ahora, Tetuán de las victorias. Tetuán de las victorias. Vamos a buscarlo, a ver cómo sale, simplemente poniendo esto. Entonces, bueno, aquí, si os dais cuenta, bajo y me aparece un centro. Y es Tetuán de las victorias. ¡Ay! Imaginaos que yo estoy en este centro y no sé si mi centro está pidiendo proyectos o no. Y antes de darle de alta, pues consulto y digo, ¡Ah! Pues mira, sí que está aquí. ¿Cómo está? Y esto quiere decir, el estatus que me pone aquí dice NA Certified. Esto quiere decir que está certificado por la Agencia Nacional. ¿Vale? Está en España, ubicado en Madrid. Aquí me aparece el sitio web de ese centro. Y luego me aparecen dos códigos. Uno, que es el PIC, que era el que se utilizaba antes y el que se utiliza sobre todo cuando quieres pedir acciones que se coordinan desde la Comisión Europea, desde la Agencia Ejecutiva de la Comisión Europea, que está en Bruselas. Y luego está el ID de la organización, el identificador de la organización, que ese os lo van a dar todos. Y si os dais cuenta, os viene también el número de registro, que como os decía antes, es el código de centro. Y también aparece el CIF. Aparecen más datos, ¿vale? Aquí os están apareciendo solamente una pequeña parte, pero aparecen más datos. Entonces, como veis, aquí podéis comprobar si vuestro centro está dado de alta o no antes de proceder a darlo de alta. Si no estuviese dado de alta, pues lo que tendréis que hacer es registrar mi organización, que os aparece un formulario, como el que os voy a enseñar yo aquí, que es sencillito, no tiene tampoco muchos problemas. Como veis, es muy intuitivo. Aquí tienes el botón de editar para empezar a hacer cosas. Y si os dais cuenta, tenéis un menú a la izquierda, que os vienen los datos de la organización, que tenéis que rellenar todos estos campos. Todos los que aparecen con un asterisco rojo hay que cumplimentarlos de forma obligatoria. Luego tenéis... Lógicamente no te deja avanzar si no has cumplimentado primero la sección anterior. Entonces aquí tenéis la dirección legal de la institución, las personas de contacto y luego los usuarios que van a estar utilizados para poder acceder y modificar los datos de esa... O ver solamente la organización o modificar los datos de la organización. Entonces, primero tenéis que hacer todos estos pasos y cuando terminéis os va a dar también la opción de subir documentos. Obligatoriamente vais a tener que subir dos documentos. Uno, que va a ser el de una ficha de entidad legal, que de alguna manera ofrece todos los datos del centro y está firmada por el responsable legal del centro y tiene que firmarse con firma electrónica aquí en España. Es obligatorio hacerlo con firma electrónica. Entonces es muy importante que vuestro centro y vuestro director o directora haya dado de alta la firma electrónica del centro como entidad para que puedan firmar todos los documentos que están relacionados con el programa. Y luego hay otra para cuando queréis que os den subvención, lógicamente, que es la ficha financiera en donde ponéis la cuenta bancaria, donde os van a hacer los ingresos y que también tiene que estar firmada por la entidad bancaria y por el responsable legal de la institución, que es el director o directora. Como veis, no es muy complicado el proceso. Y nada, esto es todo para los primeros pasos que tenéis que dar de cara a poder participar en cualquier parte del programa. Espero que os haya sido muy útil.